Es el director de tránsito de nuestra ciudad y está en línea con nosotros, vamos a hablar con él a través de tu radio. ¿Cómo le va, Ortega? Buen día. Buenos días, Danilo. Bien, bien. ¿Cómo anda? Bien, bien, bien. ¿Bien? Bien, bien. Bueno, yo pensé que no estaba más, hacía mucho que no hablaba con usted. Yo digo, me lo rajaron. No, no, no. Estamos en la función, lo que pasa es que nos salimos al aire. Y qué bravo que es el tema, ¿o no? Sí, sí. Bueno, dígame, ¿qué pasa? ¿No hay médico que hace qué? ¿Para las licencias? La... o sea, no soy el encargado de designar médico, pero la doctora que estaba terminó, no sé si se cubrió, terminó su mandato. Y, bueno, están buscando reemplazante para cubrir el cupo ese. Pero no podría decirle como no soy yo el que lo elige o lo designa, pero sí, o sea, ese es el tema. Y dígame, ¿cómo se está manejando, digo, ahora para las licencias? ¿Uno puede ir a un médico particular, por ejemplo, hacerlo? Eh, lo mandan a que vaya al hospital. Al hospital, ajá. Al hospital. Ajá. O sea, de ahí mismo, de licencia, lo derivan al hospital. Claro. Ajá. ¿Y tiene conocimiento cuando se va a revertir esto? Y están trabajando en eso y están tratando ese tema. Ahora lo que demorarán no sabría decirle. Porque, digamos, es un médico que queda directamente afectado toda la mañana para la realización de los estudios para las licencias. Sí, 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 esa es la idea. Ajá. que se evoque a eso de paso agilice el trámite claro, porque obviamente sabemos que una de las situaciones dadas que debe ser cuando las exigencias para el trámite de la licencia de conducir es justamente la evaluación médica exacto bueno, ha sido un fin de semana repleto de controles de tránsito que ha generado todo tipo de comentarios en su mayoría la comunidad o gran parte de la comunidad digo, de alguna manera ha respondido satisfactoriamente porque era un poco, usted sabe bien que lo que venimos hablando y que la gente lo que hablaba relacionado con los controles pero fundamentalmente con aquellos que son los que generan este tipo de situaciones como son las picadas, etcétera sí, sí, sí sí, era una inquietud del ciudadano común el tema de las picadas como no hemos hablado más de una vez no es de ahora viene de hace mucho tiempo y en gestiones anteriores también se han probado o se han hecho operativos parecidos, no iguales que también en su momento han dado su fruto yo creo que como lo hablamos más de una vez el tema es la concientización y la formación del ciudadano y lo ideal pero es que esto no debería hacer falta el ciudadano tendría que comprender y andar con las cosas en regla y de la mejor manera no es cierto pero bueno sin embargo no es así o sea se está haciendo un trabajo en conjunto con policía inclusive hemos estado haciendo capacitación han venido gente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial hemos también capacitado a los choferes de móviles de ambulancias de patrulleros bueno se está trabajando al respecto tratando de mejorar algo justamente esta mañana cuando anunciaba que íbamos a hablar con usted mi comentario apuntaba casualmente a esto que hace mención porque yo decía digo bueno esto sabemos que no es una división que va a estar en forma permanente aquí en Varadero y digo y qué va a pasar después cuando porque ayer alguien me decía no se escucha ningún sonido de motos corriendo a picadas y yo digo pero tenemos que llegar a la necesidad de que venga un control de estas características para tomar conciencia de lo que significa el tránsito yo lo que veo lo que creo y hablo desde el punto de vista personal de haber de haberme desempeñado en mi carrera como policía en distintas ciudades y en grandes urbes o sea yo lo que veo si bien el problema del tránsito está en todos lados también hay mucha mucha falta de respeto hacia las autoridades locales o sea una excesiva confianza yo creo que llega la policía de afuera y lógicamente esta gente que viene viene es gente que está acostumbrada a trabajar en el Gran Buenos Aires es la por ejemplo la gente que viene el fin de semana de policía real trabaja todo lo que es la zona quilme todo lo que es las autopistas y trabajando de otra manera lógicamente no te van a pedir por favor no te van a hablar de la mejor manera posible porque ellos están acostumbrados a las persecuciones a las interceptaciones de vehículos sospechosos y a veces algunos de ellos hasta han tenido tiroteo o han o han resultado herido y llegan a una ciudad y bueno no saben que la gente de acá no es como la de la matanza como la de la nube como la de quilme ¿no es cierto? pero bueno ellos se cuidan ellos cuidan su compañero y va a ser las cosas siempre dentro del marco legal lo que pasa que por ahí a nosotros que no estamos acostumbrados a ver eso resulta chocante pero ¿usted cree que eso es lo que generó por ahí digamos el debate el fin de semana? el debate hay mucha gente que decían que por qué andaban con escopetas que por qué los corrían que el tema es simple si yo estoy en falta y no tengo las cosas y bueno no tengo que escapar el hecho de escapar o de darme la fuga para una persona que está haciendo un operativo policial da a suponer que algo anormal hay porque no era solamente de tránsito el operativo el operativo era para prevención y represión del delito también ordenado por el ministerio y eran faltas en general entonces si una persona se escapa la persona que está y tampoco a veces la moto no tiene patente y no sabe y ellos bueno lógicamente que lo corren hasta alcanzarlo e interceptarlo eeeh y acostumbrado acá que bueno se va a llevar eeeh claro resulta chocante yo no 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 justifico pero lo que explico es qué es lo que pasa por qué actúan de esa manera o sea porque vienen de otro lado y con otra modalidad y pasa inclusive cuando viene un policía solo que es trasladado a ver gran buenos aires y viene a trabajar acá o a cualquier comisaría de la zona hasta que se adapta los mismos compañeros tienen que andar frenando tranquilizando claro porque el ritmo de vida de trabajo y las cosas que deben enfrentar son totalmente diferentes a las que tenemos en esta ciudad y dígame recibió alguna denuncia relacionada con maltrato por parte del personal de los infractores por ejemplo se hablaba de algunas persecuciones no, no han perseguido o sea la gente ha venido acá y ha comentado que persiguieron a una moto sí a mi hijo o a mí lo persiguieron hasta que lo alcanzaron lo llamaron lo obligaron a bajar lo palparon de arma y sí sí ese tipo de la gente lógicamente ha dicho eso pero le vuelvo a repetir es todo lo mismo o sea dos personas que están trabajando en un territorio desconocido a una persona que se da la fuga dos personas que se dan la fuga en un vehículo cuando lo alcanzan lo van a palpar de arma porque no saben por qué se escapó si se escapó porque le faltaban los papeles se escapó por otra cosa y usted me dice sí pero por ahí va una pareja sí lógico acá una pareja sabe uno sabe que una pareja lo trata de otra manera pero los que vemos las noticias y los que hemos trabajado en aquella zona hemos visto estas mujeres jefas de banda mujeres robar con armas o sea bueno es una serie de un conjunto de cosas lo hacen no por por querer hacerse ver o por querer hacer mal o por querer hacer mal simplemente para seguridad Ortega y con relación a los comentarios políticos que surgieron durante el fin de semana imagino que habrá leído la publicación o le habrán comentado la publicación de Marcos Carrizo sí yo políticamente no no opino lo que sí hago referencia a esto pero usted digo cuando escucha la palabra represión por ejemplo yo viví yo era civil y vivía en la época de la represión y estaba en junín y vi muchas cosas de gente se llevaron yo era civil era un joven y la policía nos paraba pero no podemos comparar una cosa con la otra primero y principal desde que nosotros estamos va a nosotros digo desde que yo estoy a cargo de la oficina y este tipo de operativo es la segunda vez que se hace se hizo uno el año pasado que vinieron de Seiza que vinieron de Seiza estuvieron un día y después vinieron el otro día y no vinieron más y ahora ahora o sea no es un operativo que se mantiene que que persiste no ha habido personas heridas o sea se lo se lo ha seguido y sí se lo ha perseguido o porque se ha dado a la fuga lo han requisado lo han requisado pero no puedo opinar más porque no ha estado con ellos ni participado cuando han hecho las persecuciones y lógicamente la gente da su opinión que es creíble lo que yo me parece que se están buscando soluciones de todos los ángulos para solucionar el tema de del tema de de las picadas entre los chicos que manejaban los vehículos que agarraron que estaban hay un chico de nueve años que barro o sea que también un chico de nueve años detenido manejando la moto entonces yo creo que la gente o sea puede opinar puede molestarle puede estar ofendida o puede pretender un trato mejor que es entendible porque estamos en una ciudad que no está acostumbrado a eso pero tampoco estamos acostumbrados a los robos pero no podemos negar que existen y que cada vez la zona de delincuencia se va agrandando hacia el interior del país o sea eso lo ven los diarios lo ven en todo ¿no es cierto? antes usted hablaba de cualquier provincia o ciudad del interior del país y ni que hablara de eso en Santiago del Este era la delincuencia en algunas partes no es como el conurbano pero es bastante importante en los últimos años ahora usted sabe también que esta ciudad lamentablemente tiene como dos extremos con relación al tránsito ¿no? una política si se quiere de mano dura donde había que detener a los pibes a como de lugar durante la era de Scarfoni y después situaciones que no se fueron no se le fueron encontrando la vuelta en las últimas gestiones hasta que bueno a usted prácticamente fue como una exigencia como un pedido a gritos bueno hagan algo por el tránsito ¿no? digo lamentablemente esos extremos no han sido nunca buenos nunca se han podido encontrar como los grises en esta situación o fue blanco o fue negro si no como el equilibrio nosotros estamos tratando de conseguir el equilibrio no quiere decir que lo hayamos conseguido falta mucho camino por andar faltan cosas tratamos o aspiramos lo que pasa es que esto se hace entre todo el mundo se hace entre el ciudadano común que sale en un vehículo que tiene que salir con todo en regla hasta el político hasta el concejal el doctor el policía todos tienen que hacer lo mismo a mi me han pasado casos acá que hay gente que viene reconoce la multa dice que la multa está bien pero por qué no le hacen la multa a fulanito por qué no le hacen la multa a menganito bueno pero si vos estás en falta estás reconociendo que vos estás en falta ¿por qué te enardecés? ¿por qué te pones tan nervioso si la falta la cometiste? o sea bueno si vos querés denunciar a otra gente vení firmá denunciá la gente como yo en una oportunidad le decía a ustedes el tema del casco el tema del casco hace 22 años que está la ley en vigencia y seguimos sin usar casco la ley de la 24 449 es 22 para 23 años que está en vigencia y no es de ahora como el tema de el uso de la celula azul la policía de seguro o el comprobante del seguro todas las cosas que ya la gente lo sabe lo está cansado de escucharlo la velocidad ahora como estamos esperando y vamos a empezar a colocar los carteles de la velocidad en ciertos lugares pero uno de los temas que a la gente le molestaba era el acceso como estaban corriendo tuvimos una ventaja de que el acceso se arregló se embelleció la ciudad y un grupo de jóvenes lo usan para correr y el problema no es que el joven para correr el problema es las consecuencias que puede traer si tiene un accidente se pierde una vida joven depende contra que choque por ahí arruina no solo a su familia porque se quedan sin él sino que arruinan la familia de la otra persona que justo pasaba por el lugar son varias cosas que hay que tener en cuenta y son múltiples factores es cierto ahora y más allá de esta apreciación que usted hacía volviendo al comentario de Carrizo usted sabe que hay temas muy centrales en la sociedad y sobre todo cuando hay una campaña política ¿no? la seguridad el tránsito son dos cuestiones pero pensó en algún momento que esto podía ser utilizado políticamente no, no yo sinceramente va al criterio de carajo como le digo como no nunca hago una mirada política de las cosas como no hago una mirada política de las cosas nunca pensé de que podía ser utilizado porque esto fue en un marco de un operativo de prevención en general dio la casualidad que justo cayó ahora también hay que ver cuando porque nosotros no somos el único lugar importante en la provincia la provincia con sus recursos reparte a cada partido a cada ciudad conforme a la disponibilidad que tenga la gente y bueno nos tocó nosotros este fin de semana y qué va a hacer cuando se vayan poco usted tiene poco personal digo tiene que afectar también a la policía cómo lo van a manejar nosotros vamos a seguir trabajando como estamos haciendo desde que comenzó la gestión en colaboración con la policía de hecho ahora porque vinieron ellos pero si no siempre trabajamos en forma conjunta todos los operativos y el resto de las inflaciones cuando el personal anda recorriendo o andan caminando que son las que hacen pero vamos a seguir trabajando de la misma manera para facilitar y garantizar ahora vuelvo a repetir la gente ya sabe lo que necesita se han mandado notas se han dicho cosas se ha hablado se han dado charlas se van a seguir dando charlas se han hecho propagandas el cinturón de seguridad hay gente que se la ruta y se la pone y en la ciudad no lo usa nadie los que hemos tenido la costumbre de viajar durante mucho tiempo andamos con el cinturón de seguridad puesto si uno cruza el paso a nivel de San Martín y se pone el cinturón de seguridad se pone el cinturón de seguridad y cuando pasamos el arco de boradero nos lo sacamos claro exacto entonces bueno son una serie de cosas que tiene que haber una toma de conciencia por parte del ciudadano yo veo jóvenes que conduciendo motocicletas que no tienen no tienen 16 años mucho menos y esa negligencia de quién es son de los padres y si hay un accidente después podemos cuestionar todo que la política de accidente no está bien todo es cuestionable pero el hecho de que yo le dé una moto a una criatura de 11 12 13 años y sabemos que el chico no es consciente y que por ahí corre y que por ahí va eso también implica mucho el problema el problema es que por ahí no importa hasta que pase una desgracia y uno no es que quiera agarrar a un chico manejando una moto yo no voy a hacerme famoso ni me dan nada por agarrar más o menos ni siquiera el personal que trabaja acá tiene un plus por hacer más o menos en multa lo que se está tratando de hacer es tratar de ganar el tránsito de que haya menos víctimas de que haya menos accidentes de que la gente sea un poco más responsable Ortega y hablando de la responsabilidad ayer también yo cuando hablábamos con el comisario Fioravanti en uno de los tramos de la nota le hacía hincapié algo que le voy a referir lo mismo a usted digo porque hablamos de todo el fin de semana de controles pero por ejemplo a las 6 de la mañana dos autos chocaron ahí en la esquina de Araos y Santa María de Oro y los dos con alcoholemia positiva ¿no cree que hay que reforzar también la madrugada? porque es un punto a tener en cuenta la salida de los locales nocturnos por ejemplo Sí, por eso es que los días sábados y ahora inclusive los viernes el personal se queda más de lo normal antiguamente el personal se iba a las 5 o sea se fue estirando el personal se va a las 7 y nos manejamos con lo que tenemos entre ellos y nosotros o sea yo siempre tengo un grupo y cuando puedo refuerzo con dos grupos pero al otro día tengo que seguir con con el procedimiento para curir el resto del día ¿y pidió más gente? Sí, sí, sí están en tratativa para eso y me dijeron que hubo una respuesta inclusive he tenido una incorporación un par de incorporaciones tuve ¿por qué se ha entrado tanta gente a la municipalidad como un área tan importante como es la suya como es tránsito que lo está necesitando imperiosamente el personal? Sí, sí, sí he tenido un par de incorporaciones bueno pero ya estamos en tratativa de eso pero ya le digo o sea reforzamos andamos con los alcoholímetros estamos haciendo alcoholemia en distintos horarios antes de la entrada a los bares y después de la salida a los bares han tomado bastante conciencia porque en relación a lo que era antes mucha gente le hacemos los fines de semana el té del alcoholímetro dentro de los valores permitidos o sea ese es un punto importante o sea 0.20 para la la moto y 0.50 para los autos y da dentro de los márgenes o sea que pero bueno siempre hay algunos igual siempre uno dos hay Le dejo aquí unas inquietudes dice buen día Danilo preguntarle al jefe de tránsito si pueden realizar controles de picadas en libertad cruzando la vía hasta San Lorenzo porque acá ni la policía anda gracias dice 604 Sí el personal nuestro ha ido y va a ir tiene orden de ir es lo que le comentaba lo del acceso inclusive también hay un lugar donde se nos perdían que también ubicamos pero bueno el tema es que quien va en moto se te escapa con demasiada facilidad no no lo tampoco lo podemos seguir pero no correr porque tenemos que preservar la integridad de la persona hablando del acceso dice buen día Danilo puedes hablar de este tema es preocupante el tránsito en el acceso a los que vamos a trabajar a Granix sabemos que salimos de casa pero no sabemos cómo vamos a regresar es impresionante la velocidad con la que pasan no solo las motos sino también camiones camionetas 4x4 micros no hay ningún cartel que indique que en la zona hay entrada y salida de trabajadores no queremos más accidentes en el acceso antes porque estaba en mal estado y ahora porque es una pista nadie respeta el semáforo que está en la entrada como siempre gracias dice el 111 si tuvimos una reunión con la gente de Granix y una de las evaluaciones fue que el semáforo empieza a funcionar estuvimos haciendo una evaluación con gente de ellos e inclusive ver de mandar a la gente los horarios de salida ajá pero bueno son demasiadas cosas que debemos demasiado frente que debemos cubrir y lo estamos dando una respuesta lo que pido es un poco paciencia no yo a todo el que viene con una inquietud con un problema trato de resolvérselo inclusive le trato de dar la respuesta lo más rápido posible dentro de las posibilidades que uno tiene ¿no es cierto? dice hola Danilo pregúntale Ortega si está bien que paraban a la gente fuera del operativo los hacían seguir hasta el lugar del operativo y si hubo que hacer alguna multa la multa dice que se encontraba la persona en el lugar del procedimiento ¿está bien eso? se pregunta aquí el 046 el tema del operativo vuelvo a repetir o sea no estaba con ellos ahí la gente que han llevado es gente que se ha escapado del por lo menos la multa que han hecho el personal nuestro gente que se ha ido del que la han querido interceptar se ha ido y la han seguido y la han traído de vuelta por eso le pusieron el lugar ahí no donde lo interceptaron por un tema de que el operativo estaba en Tarabay ¿no es cierto? buen día Dani por Mariano Moreno el 400 es doble mano calle Angosta y suben en una rueda gracias y también me dice que aquí le piden que puedan ir al barrio plan federal de noche que es terrible las motos y los ruidos dice el 948 y después acá me dice buen día Danilo los vecinos del acceso están contentos con los controles ahora pueden dormir tranquilos las picadas terminaron ojalá estén permanentemente y a ver que más tengo por aquí bueno si han identificado las motos secuestradas alguna moto robada me pregunta no 501 no eso no no eso no y muchas motos nuevas y el último y muchos reincidentes que es también un debate ¿no? el tema de la venta de motos y la entrega de la documentación ese es otro tema que en algún momento habrá que debatirlos al rol también de los concesionarios y los concesionarios como los concesionarios de auto cuando vos retirás un auto cero kilómetros y compras un auto nuevo usado no lo puedes retirar si no lo puedes retirar a nombre tuyo y tendrás que retirarlo con la documentación desde ahí después están los documentos que firmés el plan de pago que hagas donde saqué la financiera pero el documento no te lo pueden retener los papeles del vehículo pero usted sabe que es así y si bueno habría que mandar una carta de documento o hacer las acciones legales que correspondan pero no pueden retener la documentación y como circulo si no no puedo circular compro algo para circular exacto yo he tenido ese inconveniente venido muchísima gente a que quejarse pero bueno es un tema entre el comprador y el vendedor lo que pasa que hay que la gente tiene que llevar la documentación y porque es la primera exigencia que le piden cuando hacen un contrato de tránsito y si aparte aparte del problema de la ley de tránsito que puede infligir como sabemos si el vehículo no de él es otro problema imagínese que lo agarran a las 3 de la mañana yo se la compré a fulanito se la compré a fulanito y no sabes y si llegas y da la casualidad que por ahí puede pasar alguien le llaman un número y aparece como que tiene pedido de secuestro se queda detenido o demorado hasta el otro día que lo notifican y todo a la mañana que se establece que le compró y el último dice buen día felicito al comisario Ortega están haciendo bien las cosas acá somos hijos del rigor cuando apretan cuestionan y critican ahora se nota que hacen las cosas bien Varadero es un pueblo dice fantasma igual cuando vino gendarmería felicitaciones y está perfecto que hagan los controles si estás en regla no es capaz ni te das a la fuga dice 015 por lo menos para que se ponga contento a ver si es un familiar suyo sinceramente no soy partidario de 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 usar el rigor a mi me encantaría que la gente tome conciencia porque eso significa de que va a quedar para las generaciones futuras exacto pero evidentemente pero evidentemente son muy pocas muy pocas personas que toman conciencia hay gente con la que uno habla realmente y da gusto hablar y se comprometen y uno lo ve después y andan y hay otros que si no le secuestrar la moto no lo no y otros que son reincidentes como le decía que tienen hasta tres hay gente que se le secuestra hasta tres motos porque el personal que tengo yo gran parte del personal que tengo de la gente que tengo que está de hace años y si esto ya le secuestramos dos motos le secuestramos tres y bueno que va y así tenemos un galpón lleno 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 de moto Ortega le agradezco mucho la gentileza que tuvo de atendernos le mando un saludo gracias el comisario Jorge Ortega el director de tránsito hablando con nosotros realmente cuando uno escucha los datos los datos concretos de los resultados